Música Música Lo supe ayer, hice también, que como a mí lo quiere Música Dímelo ahorita con tu boquita, si tu cariño mi amor procede Música Porque yo no sé perder, al de saber, que siempre he sido un rey, el rey de mil coronas Yo mi bien no puedo ser, no puedo ser, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Música Y no acostumo a tomarme un traje a la botella, que otro le toma Música Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también, que como a mí lo quiere Música Música Yo también muero en la playa, no soy día de correlojes Música 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 Ay, no se están esperando, solo mañana un lugar. Voy a mandar un consejo a todos los presentes, no somos nada en el mundo, no hay que sentirnos felices. Pues cuando te lo enteras, llega la muerte y te duermes. De derecha hay que andar si tú quieres bailar, porque el nuevo menejito pone todos a cantar. Porque aquí llegó un barrio que te viene a pegar el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito. ¡Chemán! ¡Qué no brinca el santa porque este meneo se sabe genial, ¿get it? ¡Ay no mal, ay no mal, ay no mal! Como no claro tenemos con presencia para el Api, el Noco y Adán, el Santiago, el Cuintla.